En la mañana nos quedó un proyecto pendiente y vamos a darle el espacio para que presenten este ahora. El nombre del proyecto es Manejo Adecuado de las Grasas Residuales en Beneficio de la Salud Pública, el Ambiente y la Infraestructura Pluvial en el Cantón de Montes de Oca. Sé que van a aprender muchísimo y lo van a disfrutar. Este proyecto es de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y expone la doctora Patricia Zagot Carvajal. Ah, Patricia Sinchilla, perdón. Bueno, muy buenos días. Gracias por estar conmigo esta mañana. El proyecto que la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Cátedra de Estadísticas y Registros en Salud tiene hoy para ustedes es este. Manejo Adecuado de las grasas residuales, o sea, las grasas que ya no se utilizan más, en beneficio de la salud pública, el ambiente y la infraestructura pluvial en el Cantón de Desamparados. Este proyecto es un proyecto de investigación para extensión. Es un proyecto que involucra una amalgama entre lo que es nutrición y salud y ambiente. Yo sé que les va a quedar y les va a gustar mucho. Cuando uno cocina, cuando uno fríe, la grasa penetra totalmente en el alimento de forma que se vuelve un ingrediente más. El problema es cuando freímos nuevamente alimentos en esa misma grasa varias veces. Entonces vemos que el freír constantemente involucra exponer esas grasas a temperaturas muy elevadas. Todos sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados, pero cuando usted fríe, lo más bajito que puede estar es 120. Generalmente uno fríe, puede ser 150 y freidoras grandes, freidoras como las que hay en todas las odas de este país, pueden andar por ahí de 180. Más de 180 le estamos haciendo mucho daño al aceite. Y ahora vamos a ver por qué. Pierde su vida útil. La pérdida de vida útil de un aceite es no sólo cuando se deteriora, es cuando ya no fríe. Entonces no sabemos qué es lo que pasa, que las cosas no quedan bien. Y el valor nutritivo ni que se diga. También, cuando se destruye la molécula, ocasiona la presencia de compuestos tóxicos que se relacionan con cáncer. Compuestos que producen irritación, como dice ahí la acroleína. La acroleína es un producto de la descomposición de los aceites que se da cuando se empieza a freír. Antes de freír, hay gente que pone un sartén, que pone el aceite y que espera que esté caliente. Error. Cuando empieza a salir humo, es el primer principio de que ese aceite se está poniendo malo. Se está deteriorando. La estructura molecular del aceite se está partiendo. Y se forma el primer compuesto tóxico que es la acroleína. Bueno. Otro punto importante es la eliminación de los aceites. ¿Cómo se deshacen de los aceites en los restaurantes grandes? Pues generalmente se le da a una persona, pero muchos empresarios los tiran a la alcantarilla. Y ahora vamos a ver algo sobre esto. Bueno, las grasas residuales resulta que son enemigas de tres. De nuestro ambiente, porque le hace daño al agua. Lo vamos a ver más adelante. La grasa forma una capa que impide que los rayitos del sol entren, que los pececitos coman, elimina oxígeno, le hace daño todo lo que es el ecosistema. Por cada litro de aceite, como este que van a ver, está esparcido en un río. Mil litros de agua son afectados. Le hace daño a nuestra salud. Si usted quiere comer grasas como nutricionista, quiere comer algo frito, está bien. Pero lo más, lo más, dos veces por semana. Ahí les dejo la tarea de cuántas comen ustedes por semana. La idea es que sean dos. A los una, dos. El problema es que comemos, digamos una o comemos dos, pero lo hacemos con una mala utilización de la grasa, para nosotros y para el medio ambiente. Y ni qué decirle lo que le hacen las grasas residuales a las cañerías. Tremendos. Forma tapones, hace inundaciones, en fin, muchas cosas. Cuando iniciamos este proyecto, tomamos una muestra de 80 patentados de la municipalidad y les hicimos varias preguntas. Hay dos que nos llamó mucho la atención y esta es una. ¿Dónde elimina usted sus grasas residuales? Un 82% lo vende a una empresa recicladora, está bien. Lo vende a otro. El problema es que no sabemos qué hace el otro con esa grasa, pero ahí vamos. Un 14% lo vende a otro negocio similar al suyo. Eso es también preocupante. A otro negocio como el suyo quiere decir que si yo frío, lo vendo a otro que fríe. Y un 4% de esos 80, que es una muestra, el 10% de… Creo que fue un 10% porque como solo hay un investigador, no se podían hacer más de 80 encuestas. Un 4% lo tira al desagüe o al fregadero. No estoy hablando de un ama de casa, estoy hablando de un dueño de una soda, de un restaurante o de un bar. Conocimiento del riesgo de cáncer al reutilizar varias veces la grasa para freír. Usted sabía que si la grasa se reutiliza varias veces, puede ocasionar cáncer. Entonces, el problema no es los que dicen que sí, el problema es el 43% que dijo que no, que tiene la costumbre de refreír y refreír y ya cuando se va bajando, le va echando más y ahí va el asunto. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro proyecto? Nos propusimos reducir la contaminación que producen los servicios comerciales de alimentos al desechar inadecuadamente las grasas residuales que se emplean en la preparación de alimentos sobre los recursos hídricos, la salud de la población y el sistema de alcantarillado. Nuestro segundo objetivo es explicarle a los concesionarios, enseñarles, decirles, porque hay cosas que la gente no tiene por qué saber. Los daños que hacen, los efectos negativos para la salud de la población y del ambiente de la inadecuada utilización y eliminación de las grasas. Y el tercer objetivo era el más importante, era desarrollar cómo llego a donde esa gente. Tengo que crear una estrategia. No los puedo coger y llevarlos a un lugar porque no se puede. No es una población cautiva bajo mi mando, es una población que está en un cantón. Entonces ahí desarrollamos una estrategia, una técnica educativa para hacer conciencia. No para obligar, pero para hacer conciencia del daño que podemos estar haciendo. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, ¿cuál es la metodología? Hacemos capacitaciones in situ. ¿Cómo empezamos? De esos 80 patentados que se les hizo la encuesta, se invitó a una reunión como esta. Estuvieron de acuerdo en participar y participar involucra dos partes. La parte uno es recibir una de esas tres capacitaciones y la parte dos, entregar su aceite a un gestor. Un gestor es, para mí, un gestor ambiental es la persona que recoge el aceite y lo lleva a que lo conviertan en biodiesel. Pero como les dije, no es solo saber que este señor va y lo lleva, es ir donde el señor lo lleva y ver la planificación, permisos, manual de buenas prácticas, de manufactura. O sea, todo el proceso que el que hace el biodiesel lo está haciendo correctamente. Entonces, ahí fue, aunque no hay ningún miembro de la municipalidad, porque ya tuvo que irse el muchacho, quiero decirles que tuve el apoyo de la municipalidad para escoger un gestor y el apoyo de la Universidad de Costa Rica, que me ayudaron, nos ayudaron, nos ayudamos a encontrar una persona que tuviera un lineamiento, digamos, como que todos sus permisos al día. Es una empresa que tiene hasta un, por cierto que es de Palmares, haciendo honor a los compañeros presentes, tiene hasta un pequeño laboratorio con un técnico, de forma que el aceite pasa un proceso, que lo van a ver ahora este, es un poco molesto a veces, y ya cuando se hace en biodiesel, una parte se hace en biodiesel y otra parte es alimento para perros y gatos, pero esa es la menor, la mayor parte se hace en biodiesel. Entonces, tenemos tres charlas, la primera es efectos negativos para la salud de la inadecuada utilización de las grasas para freír, es donde vemos lo de la acroleína, donde vemos cómo se debe freír, qué efectos, no es que uno echa, digamos, la importante del aceite es que nos rinda y hay gente que echa las papas mojadas, aparte que nos brinca y nos quema, el aceite se deteriora, hay gente que usa, digamos, plátano maduro, es cierto, use un tanque para el plátano maduro, pero sea consciente que el plátano maduro va a dañar todavía más su aceite por reacciones que ocurren, reacciones químicas que ocurren. Entonces, tenga sólo un tanque, sólo para un alimento y otro tanque para otro alimento, pero no revuelva. Y tampoco los freidores se dejan en la noche para limpiarnos mañana. No, 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 terrible. Segundo, una forma de freír, la forma correcta de freír es la segunda capacitación y en la tercera nos valemos del reglamento de sodas de los servicios de alimentación al público del Ministerio de Salud, donde vienen algunos puntos sobre fritura. Entonces, nos valemos de eso y nos valemos, digamos, un poco de mi experiencia para hablar de disposición y organización de cocina, que a veces uno acomoda las cosas de la manera que cree que debe ser y siempre hay una forma más correcta y más sana para todos. La segunda parte es el gestor, el muchacho recoge el aceite. Ustedes pueden ver ahí, dice, el gestor recoge los aceites y grasas y reporta la entrega. Ahora les voy a decir cuántos litros hemos recogido. Que reporta que la entrega sea similar al ejemplo 1, 2 o 3. El ejemplo 1 son aceites, aunque ustedes no lo crean, de muchos bares. Porque los bares usan, algunos bares, no todos, usan el aceite hoy y lo eliminan hoy. Porque su fuerte es tener clientes muy frecuentes y que los productos sepan bien. Es el 1. Bueno, el hecho de que sea el 1, que ustedes lo vean tan blanquito, no quiere decir que no tenga hidroperóxidos ni sustancias dañinas. El 2 es una mezcla entre aceite y manteca, que es el asiento blanco que ven abajo. No es que esté mal, pero digamos que no es lo correcto desde el punto de vista económico para la persona que maneja los aceites, o sea, para el que fríe, para el dueño del negocio, porque los aceites tienen diferentes puntos de humeo y la manteca es muy fuerte, tiene un punto muy, muy alto. Y si le echamos aceite, entonces el aceite tiene un punto más bajo, entonces ligerito sale el humito, entonces ya se empieza a deteriorar. Bueno, el 2. El 3 es un aceite que ya se ha reciclado bastante, pero que era ya su momento de eliminarlo. Por cierto, ayer que fui por el Mall San Pedro, pasé por una venta de churros y ese era el número 3, el aceite que había. No les digo dónde vi los churros. Y el número 4 y el número 5 es parte de la charla, de la segunda charla, la forma correcta de freír. Hay que filtrar, les explico, en ellos soy un poco a veces necia, hay que filtrar el aceite todos los días. Podemos filtrar con un colador, podemos filtrar con un velito, pero filtren para que todas las sustancias chiquiticas, chiquiticas que quedan ahí, que deterioran el aceite, le cambian el color, se eliminen y el aceite les rinda un poquito más. Bueno, pues nuestro gestor, aquí tenemos una muestra de las cosas que ese muchacho recibe y por supuesto que el 4 y el 5 hay gente que hay que trabajar un poquito más. Aquí los vemos desde otro ángulo, por si acaso no habían dudas. El número 5, esa pasta que ustedes ven, es un aceite que se usó, que se usó, que se usó y que se usó ya no sé cuántas veces y por dicha ya está fuera de circulación. Aquí es un ejemplo de la primera capacitación que di en las odas de la universidad. Este es de nuestros compañeros de la UNED. Quiero hacer el anuncito, los compañeros de la UNED han llevado dos capacitaciones, he hablado bastante con ellos. Aquí estoy, como les dije, sencillito. Yo no puedo cargar a los lugares donde voy un retroproyectorio y una computadora porque hay lugares que me atienden perfectamente a las 5 de la tarde, juntan toda la gente y ustedes su charla y llega usted a un lugar incómodo, no hay donde enchuflar, no hay nada. Entonces, la forma más práctica está ahí en el stand, son unas tarjetas así grandes, con letra así, como son poquitas personas, estamos hablando de grupitos pequeños, vean cómo es, me siento y vamos viendo parte, hoja por hoja. Entonces, la gente se siente más accesible a mí, me preguntan, yo contesto, todos nos ayudamos. ¿Qué beneficios tiene este proyecto? Bueno, vamos a ver unos cuantos. Este proyecto es beneficioso para la salud pública porque propone acciones educativas y correctivas, por eso el reglamento de sodas, de restaurantes, de sodas, de servicios de alimentación, puede ser mi herramienta para seguir haciendo pequeños módulos para recordarle a la gente sus buenas prácticas de manufactura, de buenas prácticas de manipulación de alimentos, inclusive con los aceites, de acciones educativas y correctivas para eliminar el consumo de grasas deterioradas. Se establece una alianza, eso es muy bueno, esta es la parte de extensión, entre entes estatales como nosotros, el gobierno municipal, con ayuda de la comunidad, en pro de la salud pública y el ambiente. Como les dije, tengo un gestor, pero perfectamente puede aparecer otro y la idea es darle asesoramiento para que en realidad las grasas se eliminen correctamente, no se las den los chanchos, que es muy común, o no las den para cualquier otra cosa que no sea biodiesel. Dice, proporciona la oportunidad de participación y mejora por medio de la educación nutricional a los dueños de servicios de alimentación comerciales y se promueve la correcta eliminación de la grasa residual que afecta el ambiente, en especial los recursos hídricos y al sistema de alcantarillado. Quiero nada más contarles que en este mes de octubre, primero de octubre, al primero de noviembre, de los locales que están trabajando con nosotros, que ahora son 17, 17 y hay tres que les falta la… que tengo que irlos a visitar por segunda vez, hemos recogido mil cuatrocientos… ya les digo, un toquecito por aquí está, aquí está. Hemos recogido mil cuatrocientos setenta y cinco litros de aceite, que ya no le van a hacer daño a nadie, que van a dejar que los peces y los ríos estén como deben de estar. ¿Cuáles son nuestros retos? O sea, yo les he contado la parte bonita, pero como todas las investigaciones tienen sus limitaciones, nos hace falta publicidad, publicidad para dar a conocer el proyecto, porque cualquiera me puede preguntar, vea, yo hago el aceite, yo lo utilizo, yo lo filtro, como usted me explicó, yo mantengo mi freidora en orden, como usted me explicó. ¿Pero qué? ¿El de a la par? La tira el caño, no le pasa nada. Entonces, lo que hay que hacer es dar a conocer que el que está con nosotros está bien, está bien en el sentido de que está haciendo un buen uso de la grasa residual y que es un lugar donde se puede ir a comer. Por eso, muy modestamente, hicimos este afiche. Le digo que es modesto porque es precioso, no le podemos quitar, es lindo, pero es chiquito, pero no importa. Muy pronto, varios negocios donde ustedes vean esto es gente donde ya tienen una educación al respecto sobre el uso correcto de las grasas residuales. Nos falta presupuesto, necesitamos comprar equipo, necesito comprar un aparato para medir si voy a un local, un termómetro destaca, hace falta, hace falta comprar ese aparatito para medir hidroperóxidos porque siempre está la duda, no crean que no, que usted puede llegar a un lugar y el aceite está como el número tres y hay gente que cuestiona si lo tengo o no tengo que botar. Entonces, yo le digo, ¿cuántas veces lo ha filtrado? O sea, es una pregunta que queda así de este tamaño y mejor ni pregunto más. Ok, y establecer controles de calidad de grasa residual. De momento lo estamos haciendo como lo vemos visual. Ya cuando la gente empieza a entregar los aceites, como decir el tres o el dos, pues vemos que ya está poniendo en práctica, pero eso no quiere decir que si me lo entreguen uno, el aceite puede que esté muy, 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 muy filtrado, no creo que esté tan claro, pero siempre los aceites cuando se reutilizan varias veces producen sustancias cancerígenas. ¿Cuál es nuestro principal reto? Gracias. Tenemos uno que es como mi sueño. Resulta que hay una ley que es la 8839 para gestión integral de recursos, de residuos. La ley tiene un reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial. Es una lista, pero en esa lista no vienen las grasas residuales. Entonces, el sueño mío es ir con el Departamento de Derecho o de aquí, de legal, o no sé con qué, con pancarta, no sé, pintada de India, no sé todavía cómo, para que se incluyan las grasas residuales dentro de la lista de residuos de manejo especial. ¿Y eso para qué? Eso va a permitir que se aplica la responsabilidad extendida al productor. O sea, que la persona ya es responsable. Hay, como nadie tira los aceites de carro a los caños, porque sabemos que eso es penado, igualmente es prohibido tirar las grasas residuales a los ríos o a las alcantarillas. Entonces, eso es uno de nuestros principales retos, llegar para el año entrante y poder decirles a ustedes lo logramos. Hicimos un, de la investigación, una extensión, no sólo para el cantón de Montes de Ocas, sino para todo el país. ¿Qué proyecciones tenemos hasta el futuro? Bueno, desarrollar proyectos en barrios, digamos, Montes de Ocas un canto muy organizado, podemos desarrollarlo en barricitos, organizarnos entre la municipalidad y nosotros para que la gente encontrar un gestor que les recoja, que pase a los barrios, encontrar centros de acopio. Integrar otras universidades, claro que sí, integrar centros académicos y organizar un estudio similar en cualquiera de los otros centros académicos en los que estamos trabajando y establecer, eso es importante, pero eso necesitamos, necesitamos trabajar desde otro ángulo, establecer tarifas diferenciadas para los negocios que participen, no por cantidad, sino por calidad, porque puede que la señora de la esquina que hace empanadas esté dando una pichinga de un galón cada semana, ustedes dicen eso es un montón, pero otro, un restaurante, como es un restaurante da un montón, tal vez da una pichinguita por mes, no sé si me estoy explicando, no lo podemos hacer por cantidad, tendríamos que hacerlo por calidad y para determinar calidad necesitamos hacer como estudio, necesito apoyo, ya no es sólo de la disciplina de nutrición y salud ambiental, sino estadísticos de, no sé, de otros profesionales que nos ayuden a poder establecer, por decir, ese tarifario o esa forma para que las personas cuando paguen sus impuestos, aunque sean, se les rebajen 500 pesos, pero sea como sea, es un estímulo. Y aquí, como les dije, esto es para terminar, verterlo o reciclarlo, un litro de aceite contamina mil litros de agua, ya nosotros sacamos mil cuatrocientos setenta y cinco, de circulación, entonces ya hay muchos miles de litros de agua más limpios. ¿Dónde se puede utilizar el aceite sucio? Para hacer biodiesel, pinturas, inclusive para hacer este, ya eso ya es un procedimiento, compostelas para abono. Eso es todo compañeros y muchas gracias. muchísimas gracias, qué interesante, todo mundo aplicar lo aprendido. Doña Yelena le va a dar un certificado de participación por su valioso aporte a esta jornada institucional. Ahora sí, para empezar con las presentaciones que eran del segundo bloque, pero las acomodamos ahora, viene un tema muy importante, educación para la diversidad desde una perspectiva inclusiva. Está a cargo, este proyecto es de la Escuela de Educación y lo va a exponer Doña María Gabriela Marín. Gracias. Muy buenos días, ante todo un agradecimiento por estos minutitos que nos van a permitir compartir un poquito de lo que hacemos al interior de la Cátedra de Educación Especial. Bueno, como todos nosotros sabemos, a partir de la década de los años 90 se han dado una serie de cambios importantes en el mundo que han traído consigo una serie de transformaciones y desigualdades e inequidades, sobre todo en la parte social. Estos cambios han impactado de manera importante el sistema educativo, trayendo consigo una serie de exclusiones, en especial a todas aquellas poblaciones que se consideran vulnerables. En este sentido, entonces, tenemos que los sistemas educativos han asumido precisamente esa carga de desigualdad y nosotros también a la vez somos corresponsables de brindar las condiciones para poder incluir a todas, precisamente a todas esas poblaciones dentro de un marco equitativo de educación. precisamente, entonces, entonces, nos encontramos con que ese sistema educativo requiere a su vez de un recurso humano altamente capacitado que pueda atender de la manera más equitativa posible a las diferentes poblaciones que va a tener inmersas dentro de sus dentro de sus aulas. Sin embargo, la realidad nos lleva a enfrentarnos con una dimensión totalmente diferente del asunto y es aquí donde nos encontramos que la mayoría de las instituciones educativas no están listas para asumir precisamente esa atención a la diversidad y para poder ofrecer los apoyos pedagógicos que la población así lo requiere. Entonces, ante esto nos planteamos la urgencia de un personal de capacitar personal docente con formación en la temática. Es así como surge precisamente la idea de formalizar la iniciativa a través de un curso que llamamos Educación para la Diversidad. Ante todo con la particular intención de quitarnos o de de quitarnos de la mente la idea de que la atención a la diversidad iba dirigida específicamente para las poblaciones con discapacidad que se refería solamente a las poblaciones con discapacidad y de que esas poblaciones eran competencia solamente de los profesionales en el campo de la educación especial. Entonces, queríamos derribar esa serie de prejuicios y de ideas en torno al asunto. En este curso que nos planteamos hemos procurado confrontar elementos teóricos con la práctica que se presenta en las aulas y decidimos diseñarlo entonces utilizando la plataforma que la universidad tenía. Entonces, hacerlo de una manera híbrida. Siempre procuramos que la primera sesión sea de manera presencial y posteriormente hemos trabajado el curso a través de la de la plataforma Moodle. En la plataforma tenemos foros de discusión a donde se ventilan una serie de situaciones que tienen que ver con casos particulares de la de la cotidianidad. Tenemos el correo electrónico, los chats para generar discusiones académicas a donde se se ponen sobre el tapete una serie de inquietudes en torno a la temática, se aclaran dudas y hay una selección de materiales que han sido cuidadosamente seleccionados en torno a la temática que tienen que ver con materiales impresos, con audiovisuales y con todo esto, en procura también de lograr una sensibilidad, lograr desarrollar una sensibilidad en los participantes. Tenemos que el participante es el protagonista de su proceso de aprendizaje y el tutor es solamente el facilitador. Las personas que se inscriben en el curso lo hacen de manera totalmente voluntaria, nadie está obligado y eso nos ha generado una serie de resultados muy importantes porque al hacerlo de manera voluntaria logramos precisamente casi un 100% de éxito. Son seis módulos semanales y cada módulo tiene su respectiva agenda de trabajo. El curso cuando decidimos iniciarlo lo hicimos con profesores de secundaria del área de las ciencias en conjunto con profesores de educación especial procurando trabajar en equipo y conforme íbamos desarrollando la experiencia se nos fueron incluyendo los directores de los centros educativos porque al ver que había éxito los mismos directores empezaron a preguntarse qué es lo que está pasando en el curso porque la gente se siente a gusto entonces ellos decidieron también incluirse en esto algo muy importante fueron los equipos de trabajo que se lograron consolidar entre la gente del área de educación especial y los profesores de secundaria del área de ciencias porque como todos sabemos en educación secundaria es menos la formación que se da en lo referente a la atención a la diversidad entonces necesitábamos dotar a todo ese profesorado de ayudas técnicas de formación en lo que tenía que ver con las adecuaciones curriculares de los apoyos y de todas las estrategias que se podían desarrollar al interior del aula para poder atender a la diversidad de poblaciones que tenían iniciamos esta experiencia en ciencias con población de Puriscal de Mora Turrubares y dos reservas indígenas que atiende la dirección regional educativa esto fue una experiencia muy interesante y también requirió muchísima creatividad por parte del facilitador pues había que ir adaptando los módulos precisamente a toda la diversidad de profesores que teníamos dentro del curso posteriormente lo ofrecimos empezó como decimos a regarse la bola entonces empezaron a solicitarnos de otras instancias la iniciativa entonces llegó gente del liceo Francisco Orlis en Sarchí ellos nos lo solicitaron y en este liceo asistían participantes que provenían de Punta Arena de Bagases Coto Alajuela Cartago Heredia y San José luego muchos docentes de educación preescolar también empezaron a solicitarnos el curso y finalmente los académicos los mismos académicos de la escuela de educación también nos solicitaron la iniciativa entonces empezamos a desarrollarlo haciendo las diversas adaptaciones bueno estos fueron los objetivos que nos propusimos que sobre todo tenían que ver con desarrollar una actitud positiva hacia la diversidad del alumnado la experiencia se diseñó estructurando una serie de contenidos el primero tenía que ver con el análisis de las diferencias y aquí lo que queríamos era sensibilizar a todas las personas y hacerles ver que todos somos diversos todos somos distintos y todos requerimos una serie de apoyos y de ajustes diferentes a lo largo de la vida entonces la idea era sacarlos de ese cajón de que es el profesor de educación especial el que hace los ajustes no somos responsabilidad de todos precisamente en el ámbito luego clarificar los valores porque había también una serie de estereotipos en cuanto a o prejuicios en cuanto a temores a atender a personas con alguna discapacidad entonces también había que posicionar a las personas frente a sus temores para poder lograr una experiencia exitosa trabajamos el contenido de cultura escolar sobre todo haciendo énfasis en lo valioso del trabajo en equipo y de las redes de colaboración y eso se finalizaba con una propuesta que tenía que ver con medidas de atención a la diversidad y finalizamos con el tema de las adecuaciones curriculares que realmente era un tema muy difícil porque la gente la veía como una imposición y la intención era que nos quitáramos esos anteojos y empezáramos a pensar también en muchísimas otras alternativas que el docente podía utilizar dentro de su aula para trabajar bueno logramos muchísimas cosas muy interesantes una de ellas fue que entender que las diferencias personales nos permiten enriquecer y personalizar cualquier grupo sin importar la tarea a realizar y que eso precisamente nos enriquece la labor otra cuestión fue bueno la actualización profesional es determinante para el mejoramiento de la calidad de la educación un educador que lee y comparte con sus homólogos es un educador que aprende se generó en el curso la necesidad de continuar formándose eso fue muy interesante porque ellos mismos nos pedían profundizar en los contenidos se valoró la virtualidad como una herramienta se comprende que un educador debe ver a sus estudiantes como una oportunidad para ser un mejor pedagogo y de que el educador debe procurar utilizar metodologías que cubran la diversidad de los estudiantes presentes el compartir profesores de diferentes especialidades permitió crear redes de apoyo que aún al momento se encuentran presentes en los diferentes centros educativos eso nos ha generado muchísima satisfacción porque luego de que nos venimos y al tiempo nos damos cuenta las redes de apoyo se encuentran consolidadas en los centros educativos se cambió la visión de que sólo el educador especial es el encargado de atender la diversidad y surge una reflexión entre todo el conglomerado de quién soy cómo soy hacia dónde voy respondiendo precisamente a la función de educador o de educadora muchas gracias muchísimas gracias y doña yelena la entrega de un certificado de participación muchas gracias el siguiente proyecto que va a ser presentado es el que está titulado desarrollo holístico y del talento en las personas por medio de experiencias pedagógicas lúdico-creativas en diferentes comunidades de aprendizaje el proyecto de la escuela de educación y expone la señora Helen Roxana Valverde buenos días ustedes se pueden pasar para acá si son tan amables para este lado es que están ahí muy solitos vengan aquí a este lado muchas gracias bueno yo vengo a contarles sobre el proyecto taller de lúdico del aprendizaje lúdico porque ayer tomé unas citas aquí gracias la chola dijo la tendencia a no olvidar y lo que se disfruta no se olvida después la comunicadora dijo la extensión hace que el mundo cambie que el mundo mejore entonces este proyecto está tratando de que el mundo mejore que cambiemos que hagamos las cosas con más gusto con más alegría luego la chola volvió a decir no hay mejor forma de que algo se quede grabado son palabras de ella textuales que lo que le gusta que hacer lo que le gusta ¿verdad? entonces la actividad lúdica tratamos de que de que de aprender de una manera que nos guste no es de niños es de todo es de todos los seres humanos todos porque bien lo dijo el doctor Sam Crowell que vino a hacer un trabajo para lúdicos este año las emociones están en las células y entonces tenemos que tratar de mover el cuerpo y a disfrutarlo para que esas emociones salgan y se reproduzcan bien y como este 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 proyecto es lúdico yo no me voy a quedar solo con venir a darles aquí este y yo quiero que nos liberemos de la de a veces que somos tan tan rígidos ¿verdad? pero y yo los quiero invitar a disfrutar de de lo siguiente vamos a disfrutar de una canción todos y todas no no quiere decir que no lo voy a hacer porque voy a hacer yo soy así yo así soy más sí no, no vamos a disfrutarlo un ratito nada perdemos más ganamos más ganamos ok, vean yo la voy a cantar una vez después ustedes cantan conmigo es así vamos a disfrutar vamos a disfrutar un hit un hit si hay que un hit que 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 Gracias, ok, muy bien. Todos, vamos cantando, tres veces, ahí viene el coyote, no oigo nada, no sirve así, otra vez, ahí viene el coyote, ahí viene el coyote, ahí viene el coyote, ahí viene el coyote, que quiere el coyote aquí. ¡Que quiere el coyote aquí! ¡Que quiere el coyote allá! ¡Que quiere el coyote allá! ¡El coyote quiere que le damos un aplauso a todos los extensionistas! Y ahora, el coyote quiere que toquemos la espalda del compañero que está a la par o la compañera, podemos tocarla así con los dedos. Sí, pero creo que van a tener que acercarse más, como así, como así, así todos. Claro, porque vamos a hacer un masaje que dice así, este era un gusanito, vamos haciendo el gusanito en la espalda, vamos, vuelvan el cuerpo. Allá veo dos hombres, chicas, a ver, dos hombres que no están haciendo el cuento, acérquense, no tengan temor, acuérdense que estamos en época de cambio, de proceso de cambio. Aquí tengo un árbol muy grande y aquí va un gusanito subiendo, vamos a ver, subiendo. Que el compañero sienta el masaje y la cosquillilla subiendo, iba buscando hojas para comer. ¡Ay, qué rico huelen estas hojas! ¡Es un delicioso árbol de cas! ¡Se encontró un cas muy maduro! ¡Qué grande es! ¡Le hacemos otro movimiento! ¡Qué grande es! Los compañeros no teman acercarse, todos somos seres humanos. Y el gusanito metió su cabeza ahí. ¡Uy, sí! Esa guayaba está deliciosa. Comió y comió y comió y comió y quedó con una gran barrigota y salió del cas y bajó del árbol. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, estos son formas lúdicas en que nosotros podemos disfrutar. Eso es lúdico, todo lo que podamos disfrutar, todo lo que podamos hacer con las manos, todo lo que parece obvio, pero que no es obvio. Alguien decía hoy, fue Alonso. Parece que es normal, pero no, hay que destacarlo, hay que decirlo, hay que evidenciarlo. Entonces, de eso se trata los talleres lúdicos. Y bueno, les voy a contar un poco de qué se trata el aprendizaje lúdico, que ya tiene como siete años de existir y gracias a que… Es un proyecto interinstitucional. Mi jefe, doña Yarit, ella le encantan los talleres lúdicos y en la escuela hemos realizado, en el Día del Niño, realizamos un taller lúdico. Ahora les voy a enseñar una fotografía. ¿Por qué en el Día del Niño? Porque necesitamos tomar en cuenta a los niños en todas las carreras. Los niños y las niñas tienen que estar presentes en todas las carreras, sus derechos tienen que estar en todas las carreras. Eso se los digo porque también pertenezco a un grupo del PANI que está tratando de incluir a todas las universidades en todo lo que podamos hacer. Y entonces ahí llega el tecnológico y llega a la Facultad de Arquitectura de la UCR, porque puede ayudar con la construcción de las… en asesorar con la construcción o cómo hacer una plataforma, cómo hacer… Todos podemos aportar en algo. Entonces, esa parte es muy, muy importante. Bueno, a ver, porque ahorita me van a decir que ya no tengo tiempo y no he empezado. Muy bien. Bueno, esos son los integrantes. Las integrantes. Podemos pasar. Nuestro objetivo general es fortalecer los vínculos entre las diferentes universidades. Todo lo que hagamos que tiene que ver con actividad lúdica, con aprendizaje lúdico. Hasta el TEC, que no tiene carreras de educación, lo está incluyendo en lo que es las carreras de las ingenierías. Bueno, entonces, eso es nuestro objetivo general para ahora potenciar el desarrollo holístico y los talentos, porque todas las personas tenemos talentos. Es que a veces nos quedamos como muy… tratando de, tal vez, tal vez nos han dicho que no podemos hacerlo, tal vez nos han dicho que qué feo lo que hicimos en algún momento de nuestra infancia. ¿Quién no ha vivido una situación así? Entonces, liberarnos de eso y lanzarnos a disfrutar las actividades lúdicas y generar espacios lúdicos creativos. Es decir, que no se termine el proyecto. ¿Cómo nace? Como la necesidad de compartir con la sociedad, y eso es lo que nosotros hacemos. Que vamos a muchos lugares, a diferentes lugares, a todas las provincias hemos ido, con todos los grupos sociales, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Con todos hemos llevado esto, con profesores de universidades, con profesores y profesoras de matemáticas. Entonces, aprovechamos para promover valores y para promover materiales didácticos. ¿Cómo disfrutar? Juegos. Por ejemplo, en Guapiles hubo un encuentro de profesores y profesoras de matemáticas. Entonces, yo pensé que podía llevar un tablero de juego de mesa, pero contextualizado. Entonces, busqué en internet imágenes del túnel surquí, del banco de allá de Guapiles, del Banco Nacional, etcétera, para ponerle alrededor como si fuera un gran banco, una cosa así, ¿verdad? Y entonces, problemas de matemáticas, iban a encontrar en tarjetitas y tiraban los dados. Entonces, ese es un juego, una actividad lúdica para trabajar en matemáticas, con diferentes… los problemas matemáticos, ¿verdad? Que no sea nada más cuántos metros de alambre necesito para medir, para acercar un lote. No, algo más lúdico de más pensar y más contextualizado, cuánto tiempo va a durar un carro en llegar a San José, si tiene que llegar a… si tiene que utilizar este… en tan… X cantidad de kilómetros por hora, asuntos así. Bueno, eso es un ejemplo nada más. Muy bien, las líneas de trabajo, la formación de formadores y con esto hicimos un curso para formar formadores de educación formal y no formal. Y este año ahí estuvo Rosemary Munguía, ahí también estuvo Lidiet, y creo que un muchacho. Se invitó a como cuatro o cinco personas de extensión, luego de la escuela de educación también, de las carreras, y la vivencia de talleres lúdicos que hemos dado, que la UNED, solo la UNED dio 17 en todo el año. Y les digo que parece poco, pero es mucho porque soy yo sola. No tengo nadie que me ayude a preparar, porque ir a dar el taller no es solo llegar. Tengo que preparar los materiales, llevar todos los materiales que voy a listar y todo lo que va a utilizar la gente, y llevar un modelo listo. Y son muchas las cosas que se hacen. Bien. Bueno, ahí está nuestra población meta, profesionales, familias, instituciones de educación e incluso de otros tipos, que nos llaman. Y si podemos, vamos allá a darles talleres a los funcionarios y funcionarias, para que, no solo para que disfruten un rato, sino para que aprendan que eso se puede hacer cada día. Muy bien. Estas actividades conjuntas entre las diferentes universidades. Ya les hablé del curso videoconversatorio. Esto es muy importante. Este año la UNED hizo tres. Dos, con el doctor Sam Crowell, que es el coordinador de la carrera de educación holística de la Universidad de California, que lo contactamos gracias a doña Vilma Peña, que nos lo consiguió. Entonces, él dio dos videoconferencias muy activas. Entonces, sacaron la mesa porque todo iba a ser holístico, lúdico, diferente. Es decir, dicen que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y además dimos otro videotaller llamado La Alegría de Vivir en Familia, porque uno de los talleres que damos, es decir, una vinculación que tiene la UNED es con el PANI, se llama la Academia de Crianza. La Academia de Crianza es charlas y talleres que el PANI le da a los padres y madres con problemas con sus hijos. Ya sea que no los tienen en casa porque los tiene el PANI, o porque los tienen en casa y están en peligro de que el PANI intervenga. Entonces, nosotros llevamos, dentro de los principios que tiene la Academia de Crianza, esta alegría de vivir. Entonces, nosotros llevamos alegría de vivir. Años anteriores hemos ido todos los meses, pero este año, una vez cada dos meses. Y es que llegan, miren, se los juro, es como más que todo este auditorio lleno de gente, es mucha, mucha gente la que llega. Y entonces, les llevamos algo sencillo que hacer, porque como es tanta gente, pues es un poco difícil guiar a cada uno haciendo alguna actividad manual. Pero les llevamos algo, siempre se llevan algo. Y este año les dimos, dimos ese video taller, y también dimos el taller en el PANI. Y para eso se hizo una publicación sobre la alegría de vivir. Para que ellos se lo lleven a su casa, que lo consulten. ¿Cómo podemos acordarnos de no estar tan enojados? Porque si la persona no tiene alegría de vivir, puede ser que maltrate a los niños, puede ser que les grite, puede ser que los ignore. Entonces, nosotros trabajamos en eso. Ahí, ahí voy yo con la, jalando el maletín, cada dos meses a dar el taller del PANI. Y también hemos hecho publicaciones, y bueno, como este libro que les comentamos, que les comenté. Y también publicamos en Acontecer, sobre estas videoconferencias. Estas son algunas de las muestras. Este es un taller que se hizo en el Parque Guayabo, en el Parque Monumento Nacional Guayabo. Este es una capacitación para adultos, para personas adultas. Y este es el de la Escuela de Educación, el Día del Niño. Ahí está, aprovechamos un espacio por la editorial para jugar con el paracaídas. Es muy divertido. Usted puede ver que la gente se está divirtiendo muchísimo. Cuesta mucho levantarlo. Pase la otra. Y esta, ajá, y bajarlo. Ahí van las bolas. Ven las bolillas bajando. La siguiente. Este es muy divertido, porque todos tenemos que cruzar el paracaídas antes de que baje. Entonces todos vamos gritando. Los hombres no se animaron a esto. Yo pienso que poco a poco van aprendiendo, ¿verdad? Pero ahí vean, si pudieran ver las caras, la gente va divertida, porque tiene que cruzar antes de que le caiga el paracaídas. Sí, y nos divertimos mucho un ratito. Pero ahí pasaban algunas personas y nos dijeron que como que estábamos perdiendo el tiempo. Bueno, estas son algunas de las vinculaciones, el centro del PANI, la Biblioteca Central de la UNED, que estamos tratando de hacer un espacio infantil ahí, para que cuando las madres llegan, los niños puedan tener acceso a algo, como un espacio lúdico. Sí, ya tenemos un mural. Si se asoman, ya lo verán ahí, aquí en la biblioteca. Claro, ellas no tienen tiempo para atender a los niños y eso, pero bueno, algo se va haciendo. Algo se va haciendo. Por lo menos se refleja las intenciones, ¿verdad? La buena intención. Sí, el Parque Nacional Guayabo. Bueno, ahí ustedes pueden ir leyendo los resultados obtenidos. Pasemos, pasemos al siguiente, porque son muchos. Involucramos estudiantes, el trabajo de tesis también, y libros que he podido escribir aquí, tienen actividades lúdicas, y también se está escribiendo una unidad didáctica sobre la actividad lúdica. Bueno, tenemos los vínculos, tenemos el curso, tenemos el videotaller. Ah, bueno, esos videotalleres que les dije, que había dado el doctor Sam Crowell, fueron internacionales, porque se conectó con el Caribe, un lugar que se llama una zona de conflicto armado, donde habían como 30 educadores y educadoras conectados, participando. Los talleres temáticos, que son montones de temas, y ya no me dio tiempo de enseñarles cosas que hemos hecho. ¿Ustedes se acuerdan de un juego que se hace con una manila? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Sí? No, pero vieran que esto yo lo llevo a diferentes partes, y la gente se... Un minuto más. Y la gente se acuerda, le sale de su inconsciente. El recuerdo de cómo era que se hacía. Han hecho una figura que se llama el catre, que es complejísima. Aquí la compañera Ilse Gutiérrez se acordaba de cuando jugaba con sus hermanos, hizo el puente, que también es complejo. Yo me dio, si hace la pata de gallo. ¿Usted sabe hacer la pata de gallo? Yo solo sé hacer... Eso, ahí está la pata de gallo. Ven, enséñesela a todos ellos. Ven. Era una forma de entretenernos cuando éramos pequeños, porque mejor ni cuento, si no había... Sí, no había de aquello. Sí, esta era una forma de entretenernos y como todos los chiquillos jugábamos en la calle y porque casi no habían carros, entonces eran como modas. Venía la moda de los jacks, la época de los cromos, la época de esto, la época de brincarme cate, etcétera. Bueno, entonces, les he compartido una pincelada de lo que son los talleres lúdicos, el aprendizaje lúdico, el lindo y es para siempre. Entonces, ahí estamos para servirles. Cuando quieran algo, taller lúdico, me buscan y ahí lo arreglamos. Sí, para nosotros, claro, para quien ustedes quieran. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Helen y para honrar su participación, doña Helena le hace entrega de un certificado. Muchas gracias. Para continuar, tenemos el proyecto Mejorando el Aprendizaje de la Matemática en el Segundo Ciclo de la Educación General Básica. Ese es un proyecto de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y lo expone la señora Estíbalis Rojas Quesada. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días. Es un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy el proyecto de, lo llamamos de primaria en matemática, ¿verdad? Como para resumir el nombre porque es un poquito largo. En mi equipo de trabajo habemos inicialmente tres personas. Marilyn Méndez, que ella funge como asistente en el programa. Jeffrey Barrantes, que es uno de los coordinadores del proyecto y es la servidora Estíbalis Rojas. Ok, el proyecto pertenece al programa de enseñanza de la matemática. Este proyecto se basa en dos líneas específicas. La primera son proyectos de capacitación de docentes de primaria. Más que todo nos enfocamos en esa área por el tipo del proyecto. Y la otra es que son talleres de actualización utilizando una metodología dual, es decir, presencial y a distancia. La última vez que logramos desarrollar este proyecto se hizo en el CITEP. Se desarrolló en 2013, 2014. Y Marilyn, bueno, también nos estuvo contribuyendo ahí. Y el tipo de financiamiento que nosotros tenemos es por medio de patrocinio porque hacemos donación de materiales estructurados para que los docentes cuenten con material concreto a la hora de desarrollar temas de matemática. Nuestro objetivo general es contribuir en el mejoramiento de la formación docente en la incorporación y utilización eficiente de estrategias metodológicas en la matemática para la construcción de significados en niveles de segundo ciclo, específicamente cuarto y quinto de la educación general básica. Esta es más que todo la primera etapa porque el proyecto se desarrolla en dos etapas. La primera etapa nos basamos en estos dos niveles y la segunda etapa nos basamos en lo que es sexto. Nuestros objetivos específicos el primero es estimular la apropiación de estrategias metodológicas y herramientas sencillas para la construcción de significados matemáticos. El segundo valorar la pertinencia de los materiales estructurados y no estructurados que se pueden utilizar para la enseñanza de la matemática en la educación general básica. En cuanto a estos materiales nosotros trabajamos con material multivase trabajamos con juegos de geometría e inclusive construimos materiales en cada uno de los talleres. El tercer objetivo propiciar la confrontación de opiniones para el desarrollo de mejores estrategias y soluciones a problemas mediante modos propios de la actividad matemática. También promover el trabajo colaborativo y la solidaridad a través de la interacción y la construcción conjunta de estrategias metodológicas matemáticas. Y un último objetivo que es muy importante que es sensibilizar al docente sobre la importancia de su mejoramiento continuo. A veces los docentes no acostumbran a estarse capacitando y las metodologías van cambiando. Por ejemplo, actualmente los estudiantes decía una compañera por ahí vienen como con un chip porque saben utilizar todas las lo que son las tecnologías. Entonces tenemos también que irnos nosotros capacitando en esa área para poder como quien dice solventar las necesidades que ellos tienen actualmente. los principales resultados. Bueno, con respecto al primer objetivo una de las metas que nos propusimos era que se emplearan estrategias innovadoras. El avance de las metas en cuanto a esta primera es que la mayoría de los docentes proponían estrategias creativas. Sin embargo, había una parte que prefiere continuar con lo que es lo tradicional con las clases magistrales. Esa es una limitante. Con respecto al segundo objetivo adaptar el material a las necesidades del estudiantado. En esta tuvimos el caso particular de una docente que tenía un estudiante no vidente y todo el material que teníamos era para videntes. Entonces, ella adecuó el material que tuvieran como porosidades para que el estudiante cuando lo palpara pudiera hacerse una idea de qué era la figura que se estaba presentando. Un problema que tenemos es el tiempo. Ella tuvo que dedicar mucho tiempo a poder adaptar ese material para su estudiante, pero lo hizo. Eso es lo importante. En cuanto al objetivo tres, la discusión de las propuestas que se desarrollan. Acá se hicieron cambios, modificaciones en las propuestas que nosotros presentamos, porque los mismos docentes nos presentaban dudas u objetaban algunas de las propuestas que presentábamos. Sin embargo, cuando se presentaban al final del proyecto se presentan propuestas hechas por los mismos docentes. Una de las limitantes es que esos docentes preferían reproducir propuestas que ya tenían un autor, no dejaban volar su creatividad. Entonces, eso es un problemita que se nos presentó de camino. En otra meta propuesta fue el trabajo colaborativo y la solidaridad, la cual es muy importante, más a nivel de primaria, tomando en cuenta que ellos planean cuatro materias distintas. El avance fue que la mayoría de los docentes se dieron un apoyo mutuo. La dificultad que no les costaba mucho ponerse de acuerdo, tenían ideas muy confrontadas, entonces costaba un poco. En cuanto al cinco, una capacitación continua y permanente. actualmente tenemos 914 docentes capacitados por el proyecto. Una de las limitantes es que ellos quieren seguir siendo capacitados, pero no contamos con el patrocinio para poder hacerlo. Ok, este fue parte del presupuesto que se desarrolló en el CITEP. La Escuela de Ciencias Exactas y Naturales nos ayudó remunerando el facilitador, la cual en este caso fue Andrea Mora, una tutora del programa de enseñanza de la matemática. En cuanto a los productos obtenidos, tenemos varios. El primero, uno de los más importantes fue que el proyecto fue presentado en el cuarto encuentro de enseñanza de la matemática, se presentaron todos los materiales que nosotros utilizamos. Otro, es que contamos con libros para cuarto, quinto y sexto, los cuales tienen sello UNED. Actualmente estamos desarrollando un calendario escolar, el cual tiene la finalidad de estar en la página del programa para que cualquier persona pueda accesar a él y para aquellas personas que no tienen acceso a internet, pensamos imprimirlo y llevarlo a esos lugares. Un otro resultado, otro producto, es un multimedia, el cual cuenta con todo el material que se desarrolla tanto en la primera como en la segunda etapa, además de las mejores propuestas que desarrollaron algunos de los docentes. Expectativas que tenemos sobre un nuevo proyecto. Bueno, actualmente estamos esperando la respuesta de Jude Sur para llevar este proyecto a la zona sur. La idea es capacitar allá 131 docentes y se verían beneficiados aproximadamente 1800 estudiantes. Para ir concluyendo, porque quiero darle ahorita la palabra a una compañera que nos acompaña desde CITEP. Los docentes han expresado que sienten mayor seguridad para impartir las lecciones de matemática, cuentan con un mayor desarrollo de estrategias metodológicas y no solo eso, también sienten y tienen la creatividad para poder desarrollar nuevas. Hay una mayor motivación y actitud y se actualizan y hay cambios en el aula. Algunos de los materiales que se emplean, por ejemplo, el material multivase, la ruleta, el geoplano, el lábaco que no puede faltar, los naipes inclusive los utilizamos para lo que es probabilidad y el dado, por supuesto. Estas son algunas de las fotografías de las actividades que ellos proponen, por ejemplo, esta que se presenta en la imagen, eran unos docentes que estaban explicando cómo multiplicar con las manos, con los dedos. Estos son un grupo de docentes trabajando en forma colaborativa para construir un concepto. En este caso estaban construyendo el concepto de triángulos. Ahí estaban jugando como una especie de colocho, nada más que era con tema matemático. esta parte es del CITEP, esto sucedió este año, a principios de este año, en la cual hicimos entrega de certificado a seis docentes. En esta parte, bueno, cabe mencionar que inicialmente había un grupo de seis docentes, de veinticinco docentes, lamentablemente al final quedaron seis, pero lo importante fue que quedaron seis. Y fueron hasta el final y obtuvieron hasta donación de materiales para poder trabajar con sus estudiantes y compartirlo en las bibliotecas de sus centros educativos. Ahí están los seis participantes. Y ahora quiero invitar a Grace a que ella les cuente un poquito la experiencia del proyecto. Creo que esta es la parte más importante de esta presentación porque ella estuvo durante las siete sesiones el año pasado. Buenas. Ya es mediodía, creo. Es un gusto estar aquí. Mi nombre es Grace Chacón, vengo de San Carlos, Santa Clara, para los que conocen por el lado. Trabajo también en la Escuela de Los Ángeles de la Fortuna. Recibimos el curso en La Perla, también de la Fortuna, donde se encuentra una sede de la UNED. Y quiero compartir con ustedes esta experiencia. Le contaba a Estivales que cuando yo estaba en el colegio, ¿verdad? Mucho tiempo, en el momento en que iba a recibir la explicación de cualquier tema, me quedaba como en la luna, porque el profesor explicaba y como quien dice, tenía que seguir un plan, su plan de trabajo. Entonces, le quedaba así, explico en tanto tiempo, realizo la actividad y califico. y en ese tiempo que se daba para la explicación, pasaba volando por mi mente, porque no agarraba nada. Eso lo llevé hasta la universidad. mi deseo siempre fue ser docente, pero ¿cómo explicarle a un niño lo que es el área de matemáticas si no lo comprendía bien? Entonces, pasaron los años, busqué ayuda hasta con mis compañeras. y cuando me dicen, se va a trabajar por áreas, yo escojo español y estudios sociales porque matemáticas no lo entiendo para explicarlo. Y así se fue mucho tiempo. Me atuve a eso y no hice el propósito por aprender. Sin embargo, en algunos momentos tuve que ver escuelas donde tenía que dar las cuatro básicas y pasó el tiempo y creo que logré un poquito superarlo, pero sin embargo me sentía mal porque decía y si no le logro explicar bien a este niño va a ser otra segunda gris, otro segundo gris. ¿Por qué? Porque no va con las bases adecuadas para superar lo que le espera en el futuro. Es cuando llega este taller y es entregado por el director el programa nuevo de matemáticas y todo el mundo se va. Claro, aquí está. Vamos a aprender cómo vamos a llevar ese programa nuevo que todo el mundo le tenía miedo, pavor porque esa es la realidad. cuando empezamos a notar que todas las personas se preguntaban pero es que no no es lo que esperábamos y algunos se acobardaron. sin embargo de los grupos que se hicieron tomamos la actitud de tratar de fijarnos en la meta por continuar. gracias a la profesora Andrea Mora a Estíbalis a Marilyn 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 ella se propusieron porque nosotros lográramos el objetivo y ahí conversando entre compañeros nos decíamos cómo es posible que no lograran entender los compañeros que para poder llegar a entender los conceptos nuevos pues no eran ni nuevos porque los veían en el colegio ¿verdad? pero para nosotros que teníamos más edad no los habíamos entendido bien pues ahí era la forma de lograr comprender el concepto para poder explicarlo cómo le voy a explicar a un niño si no entendí y por medio de las explicaciones de Andrea yo creí que era solamente yo cuando veía que había otras compañeras o compañeros que se quedaban mentiendo ella con la paciencia que tuvo nos logró enseñar y no más que eso cada vez que veo un niño con ciertas lagunitas por ahí me acuerdo de Andrea y me devuelvo venga papito yo le voy a volver a explicar le explico de manera lenta le explico tomando todo lo que hay a mi alrededor para que él logre aterrizar con su momento su espacio esto es lo que él va a aprender para la vida que es lo que necesitamos en ese momento tener claro lo que nosotros queremos aprender para poder llegar a ellos tenía ayer una niña una alumna y me dice niña para dónde va yo mañana como no había clase voy a a la universidad de la UNED para hacer una una conversación pequeña sobre el resultado de la matemática con ustedes pero yo quisiera como que ustedes me dijeran si aprendieron porque me encanta me encanta verlos que ellos me digan que entienden niña lléveme y yo lo explico lléveme porque el director me dijo no se pueden sacar niños no me atreví pero ella me decía niña usted recuerda al principio porque yo por no tener la fuerza de voluntad de decir voy a tomar la matemática como área este año no lo hacía español y estudios sociales era para mí más fácil y no me costaba digamos me encantaba que ellos aprendieran a manejar un auditorio me encantaba que ellos superaran todo lo que les costaba pero yo no me atrevía a tomar el área de matemática y cuando ella me dijo eso dije Dios mío un poquito así pude sembrar en ella y no en ella cuando levantaron la mano los demás yo también quiero ir o sea ellos querían que contratáramos un bus para que ellos vinieran a contar acá y me gustaría que Estíbales fuera y les preguntara lo que estoy diciendo es cierto entonces ese es mi meta porque el enseñar al niño que ame por ejemplo en este caso la matemática fue lo que que a mí más terror me dio durante muchos años y enseñarlos a analizar todo lo que tienen que ver en la vida tienen que ver matemáticas todo lo que tienen que ver en su vida en cada uno de nosotros encierra lo que es matemática todo entonces ahí traje estos dados los habíamos hecho con Andrea hicimos muchas cositas como decía la profesora en juegos lúdicos este para el tema de estadística y probabilidad tiene dos funciones además de los números también los colores entonces ellos se divierten yo tengo muchas cositas que ellos van haciendo que como decía también este la profesora Helen este ellos aprenden haciendo y disfrutan y la habilidad va con la sensibilidad y cuando las cosas se logran de esa manera ellos tienen una ilusión una motivación por seguir adelante y llegar a ser grandes profesionales muchas gracias bueno necesito agradecer a Grace y les dejé a ella casi la mayor parte de la presentación porque que mejor que ella que fue parte del proyecto para exponer la experiencia muchas gracias a todos muchísimas gracias por su participación interesantísima bueno en mi caso ojalá que hubiera tenido ese material para aprender matemáticas verdad doña Yelena quiere darles un certificado de participación para agradecerles que se hayan sumado a este a esta primera jornada que esperemos se siga haciendo año con año ahora vamos a dar un espacio breve de preguntas y las compañeras que participaron en el bloque podrían estar desde ahí o las pasamos tal vez desde ahí puede ser puedan hacer las respuestas para agilizar preguntas sobre este último proyecto sobre el desarrollo holístico y el talento en las personas sobre educación para la diversidad don Jorge con la diversidad tiene una pregunta nos dice para quien don Jorge buenos días es para las compañeras del proyecto de matemáticas yo tengo una hipótesis y quería preguntarles si involucraron o involucran en el proyecto el impacto del uso de computadores de calculadoras personales en la deseducación de la matemática a nivel de primaria y secundaria lo consideraron para mi gusto la computadora portátil es la que ha hecho que las personas dejen de aprender matemáticas se vayan a lo sencillo y entonces nunca saben ni analizar ni profundizar ni el porqué de las cosas como en el tiempo mío lápiz y papel bueno para responderle al compañero no acostumbramos a utilizar la calculadora se está viendo la posibilidad de incluirla porque los nuevos programas lo están solicitando de hecho algunos de los compañeros que se retiraron fue por ese motivo porque no estábamos empleando la calculadora pero si se está viendo la posibilidad de incluirla porque hay que ver la calculadora no como el método que me va a dar la respuesta sino como una herramienta más que nos va a ayudar a obtener la respuesta no como actualmente se utiliza por ejemplo en secundaria hay estudiantes que lo utilizan para obtener todas las respuestas en un examen y no razonan cada uno de los procedimientos entonces si la respuesta sería de momento no la estamos usando ¿alguna otra pregunta? Susana bueno yo primero quiero felicitar a las compañeras de los cuatro proyectos todos súper súper interesantes me gustaría como hacerle una pregunta a la que a la compañera que dio la exposición sobre el manejo adecuado de las grasas y es que si dentro del proceso que ha hecho aquí en esta zona de San Pedro tuvo la oportunidad de visitar lugares como McDonald's Burger King y todo eso y saber cuál fue el resultado del manejo de las grasas en esa zona no estoy segura si lo dijo al inicio porque llegué cuando ya había arrancado su participación entonces si lo dijo pido disculpas pero si me gustaría saberlo y a la compañera que mostró el de educación para la diversidad me gustaría preguntarle aprovechando de tener el micrófono vi en la presentación que trabajaba que se vincularon en el proceso profesores o directores de escuelas de territorios indígenas cómo la temática tiene que ver justamente con el tema de la inclusión quiero saber si dentro de la metodología que usaron propiciaron este diálogo intercultural o se manejó algún tipo de técnica diferente para trabajar con ellos o cuál fue más o menos como la estrategia que se usó para trabajar con esta población muchas gracias muchas gracias muchas gracias porque me da la oportunidad de hacer el anuncito de mañana con las cadenas no sé digamos yo no presento el proyecto yo llego a un local y no presento el proyecto así como así tengo porque me van a decir que muchas gracias que ellos tienen quien les recoja el aceite estoy en esta semana mañana voy mañana se hace la de Mall San Pedro ahí hay varias cadenas entre ellas Spoon que están interesados pero posiblemente porque la administración del mall les mandó una carta formal invitándolos a la actividad está bien pero yo no me puedo quedar ahí porque puede que el del mall diga que sí pero cuántos no digamos McDonald's yo no sé cuántas hay pero hay otras cadenas que hay por todo San Pedro por todo lo que es Montes de Oca entonces mi idea es ir al proveedor general o sea la persona o el departamento de capacitación y exponerle el proyecto pero ahí habría que hacerle a la modificación porque es cierto ellos yo creo que aprenderíamos uno del otro cuánto tardan las papas en freírse porque ellos tienen su control de calidad entonces esa grasa posiblemente esté a mayor temperatura ellos sí deben de tener un termostato es que muchas de las sodas la freitora está directa ¡fling! ya ¿en cuánto está? yo no sé pero más o menos qué temperatura toma yo pongo así y ya está eso no puede ser porque menos de 120 grados no está suficientemente caliente entonces la grasa se impregna en el alimento pero no de una manera natural sino como que carga más entonces son productos más pesados en grasa y eso es lo que nos comemos aunque usted lo escurra absorbió más si es muy rápido si está a 200 grados aquello está que ya ya era casi el mismitico infierno y usted echa las papas o echa el pollo o echa lo que sea inmediatamente deshidrata el alimento y dora la parte de arriba o sea como que lo rostiza por fuera pero adentro quedó crudo entonces es malo para el negocio entonces para las cadenas mi propuesta va a ser hablemos de fritura pero hablemos de control de calidad cuánto tardan cómo es su temperatura y ahí se iría como quien dice con herramienta en mano con mi termómetro de estaca porque usted no puede llevar un termotito así todo lindo termómetro de estaca es un termómetro largo con una cosita aquí y usted lo pone porque es peligroso inclusive para mi manita meterlo en un freidor ¿verdad? entonces ahí aprieta uno y sale una lucecita sale una pantallita y dice en cuánto está porque usted me puede decir que está en 180 pero mi termómetro dice que es tanto la idea es vendernos uno al otro una buena utilización del aceite bueno lo están friando a tanto cuántas veces lo están filtrando cuántas veces lo están reutilizando porque resulta gracias por su comentario que hay una empresa que tiene un proyecto que me ha buscado pero no es que no quiero atenderlos es que no no le encuentro el chiste todavía ellos toman los aceites los limpian te los dejan claro como el número uno para que usted los vuelva a reutilizar pero el hecho de que esté sin boruscas y sin boronas y que esté claro no quiere decir que no esté cargado de benzopirenos y todas esas sustancias que ocasionan cáncer porque eso no se quita o sea no podemos ver la estructura de una molécula deteriorada entonces muy posiblemente es cadenas grandes que utilicen este tipo de procedimientos para limpiar sus aceites y la idea del proyecto no es eso entonces la oportunidad la voy a tener sí y si no la tengo la busco o la consigo Dios me va a ayudar para tener al menos una cadena de que haga las frituras correctamente para que todos todos salgamos ganando ¿está bien? precisamente uno de los lugares con los que trabajamos fue con Zapatona el profesor de educación especial de este sitio es graduado de nosotros entonces nos fue muy fácil también hacer el vínculo con el profesor de educación especial y uno de los elementos comunes que atravesaba el curso es el de las estrategias metodológicas para trabajar con la diversidad ¿verdad? dentro de estas estrategias considerando todo lo que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo entonces precisamente esa era la intención o sea que pudiera desarrollar y darle énfasis al trabajo colaborativo que desarrollaba al interior de su población con su población y usábamos como les expliqué el chat para poder comentar todas las experiencias y ver cómo ellos iban haciendo los propios ajustes particulares para cada población ¿te quedó más o menos ¿quedó claro? ¿sí? listos ¿verdad? ¿hay alguna otra pregunta? si no les invito a pasar al almuerzo que vayan a almorzar que lo disfruten mucho y nos vemos aquí a la 1 y 30 siguen temas muy importantes agricultura orgánica sé que vamos a aprender muchísimo es un proyecto muy interesante así como gestión organizativa todo el tema microempresarial y experiencias muy gratificantes entre otros muchísimas gracias y nos vemos a la 1 y 30 gracias a la 1 y 30 Gracias por ver el video.